Emi, ¿te vas a bañar ahí ahora? Ya. Ya estamos recogiendo para irnos. Y ya estamos recogiendo para irnos. Eso es un poco la playa, la piscina. Buenas tardes. A mi esposo solo han comido los mosquitos. A mi esposo solo acabaron los mosquitos anoche. ¿Anoche o ayer? Ah, papá, quizá no te pusiste el protector porque como no hay mosquitos. Ah, que algo que les tengo yo que decir a ustedes de este resort, de este hotel aquí, amigos, es que casi no hay mosquitos. Que normalmente trajimos... Ya. Que normalmente trajimos muchos repelentes, mucho, mucho, porque somos cuatro. Y no lo usamos casi, al principio sí que lo usamos, pero ya luego no, porque casi no hay mosquitos, amigos. O sea que está perfecto por ese lado también. Buenos días. Buen día. Como yo sé que usted es dominicana. Como mi amigo Paul... Ah, sí, sí. Me había hablado contigo cuando llegaron. Pero yo sé que no te interesa, pero tú no vas a pagar por ver. Es que ya hoy nos vamos y no tenemos tiempo de esas cosas. Y como no vamos a comprar nada ahora porque no lo vamos a comprar, yo prefiero no perder el tiempo en eso. ¿Se va un momento? Sí. ¿A qué hora se va? Luego del mediodía, en la tarde. Espera, nosotros, que somos los promotores, cada familia invitada, la compañía de Cataluña nos da una comisión. Y usted por su tiempo, le regalamos dos certificados de masaje, solo por ir con nosotros, sin compromiso. Sí, pero es que no, ahora no, ya no podemos. Quizá para la próxima vez, porque el hotel nos gustó. Sí. Eso, papá, tía, desinfectar las manos. ¿Habla en español? Vamos. ¿Habla en español? Ay, ay, ay. ¿Y usted habla en español? No, ella dice que no. Pero ha entendido. No, ella dice que no, no es español. Gracias. No es español. Gracias. Gracias. ¿Quieres café, papá? Gracias. Gracias. Vamos a comer ahora un poco de fruta. Gracias. Y mía, miren lo que tiene la mía. ¿Y qué fue lo que me dijiste, mía, de eso? Uh, me gusta. Es, eso, es muy sabroso. ¿Cómo dices? Es muy sabroso. Eso es muy sabroso. Vamos a limpiarte la boquita. Que la tienes sucia. Límpiatela tú, toma. Hazlo, agárralo. Es hora de comer aquí, normalmente, a esta hora, que ya son más de las 12, tendríamos que irnos, pero ya hemos entregado las toallas, han hecho check-out, o sea, que han visitado el cuarto y todo eso, ya no podemos entrar al cuarto, no, pero sí que nos podemos quedar aquí en el resort, podemos bañarnos. ¿Podemos bañarnos en la playa, en la piscina, podemos ir a comer? Ya, disfrutar aquí el tiempecito que nos queda, porque la verdad, amigos, es un lugar súper agradable. El primer día que llegamos aquí nos dieron una hoja, que se acuerdan que les dije, que tenemos que llenar, que dicen, recomendarían nuestro hotel, que yo dije que no podía poner esa parte, ya, que no podía poner esa parte porque era el primer día que, o sea, yo había llegado, no puedo, yo no puedo recomendar un hotel que yo no he recibido nada, solamente el cuarto y más nada. Entonces, esta vez, ya que ya hemos vivido todos los días que teníamos pautados para quedarnos aquí, sí, este, ya puedo decir que sí que lo recomendaría, porque está súper excelente, todo, todo, todo excelente, la comida está buenísima, la playa es hermosa, las atenciones son también muy, muy, muy buenas. ¡Yame! Las atenciones son también muy buenas y por eso, yo diría que sí. ¡Ya, pupi! La mía está comiendo su hambúrguer. ¡Es mí! ¡Ello! ¡Este ahí! Ahora tomar un poquito de cervecita o de algo aquí y luego ahorita nos vamos a comer. Ah, que les cuento, que tengo un, ahorita hay una chica que nos quiere mostrar unas informaciones aquí de unos paquetes que uno compra, una membresía que uno compra por 10 años, creo que cuesta 10 mil dólares y por 10 años y luego uno puede venir aquí las veces que uno quiera, puede ir al hotel, puede traer familiares y luego que me de información, pues entonces les diré a ustedes por si acaso quieren también visitar aquí y hacer este tipo de cosas. Bueno, pues nada, nos vemos ahorita. Ahora nos van a dar las informaciones de lo que les estaba comentando ahorita, vamos aquí en el carrito de este mes. Y vamos a ir a... El Spares, Cruz de Playa. Vamos a ir al Cruz de Playa. Gracias. Saludos. Saludos. ¡Avadas y castolas! ¡Gelabat! Aquí. ¡Para qué chulo! Y entramos aquí ahora. Vamos. ¡Gelabat! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video